...autoridades, los halcones dorados, la Asociación de Personal Militar con la actitud especial de comando la integra que tiramos de guerra de palminas de la compañía de comando 601, 602 y 603 personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Destacamos especialmente que cuenta con la presencia del Teniente Coronel Rodolfo Rister. ¡Acompañen también!